A continuación voy a explicar las instrucciones para una actividad que puede ser recortada en papel recortado de colores o puede ser dibujada. Hola niños y niñas, esta semana vamos a trabajar, crear una carita en la cual se puedan mostrar las partes que hemos estado estudiando como son hair, eyes, nose, mouth, ears, etc. La idea es que con sus padres y sus madres ustedes creen una carita, ojalá pudieran escribir al lado de cada parte las palabras y luego hacer un pequeño video donde me puedan mostrar estas partes con ayuda de sus papás y mamás. En el video que yo envío como muestra yo lo hice con papel recortado, esa es una opción, ustedes pueden dibujar la carita, pueden utilizar plasticina, pueden utilizar elementos de la cocina como tallarines o cositas así para poder mostrar estas partes de la cara, eso yo lo dejo a elección de ustedes.